Estamos ante la gran mentira de los partidos de derecha de la ciudad. Esa que siempre ha hablado de bajar impuestos, del infierno fiscal al que estábamos sometidos todos los segovianos y que cuando ha llegado a la alcaldía ni se bajan impuestos, se retira la bonificación del IBI y además se sube la tasa de basuras. Durante la campaña electoral el señor Mazaría decía lo siguiente y cito textualmente. Nosotros no vamos a subir los impuestos como hace Pedro Sánchez. Ya lo decimos aquí. Vamos a anunciar que no habrá subida de impuestos ni subida de tasas. Ustedes dicen que la tasa de basura sube por imperativo de la ley estatal, pero esta nueva ley de residuos entró en vigor en abril del 2022, por lo que tanto ustedes hacían esas declaraciones con una ley ya aprobada. Además, nos ha tenido en cuenta una nueva subvención que conseguimos para la implantación de la recogida orgánica. Esperemos que esto no sea otro caramelo envenenado de esos que les hemos dejado del anterior equipo de Gobierno. También dijo lo siguiente el señor Mazarías. Por otro lado, tenemos a Ciudadanos. Vaya papelón, ¿verdad, señor Altero? Usted, que siempre ha sido muy firme en sus convicciones y apela a la coherencia, después de todo lo que ha dicho en esta Cámara, ahora va a facilitar la aprobación, según dice, por responsabilidad y para desbloquear la ciudad. Si la ultraderecha ha dicho que se va a abstener, si usted no desbloquea nada, si el único bloqueo es la inacción del Partido Popular. Está claro que este cambio de actitud y de posición se debe a que le han ofrecido algo o que haya negociado o pactado algo con el equipo de Gobierno, algún tipo de contrapestación. La duda es si nos lo va a decir ahora o nos enteraremos en las próximas semanas. Y la ultraderecha, también haciendo gala de su hipocresía a la hora de hacer política, que pasa de querer eliminar el IMD, de querer acabar con la Concejalía de Cultura o de Turismo, porque eran gastos superfluos para la ciudadanía, a apoyar que el Ayuntamiento aumente la recaudación. Desde Izquierda Unida siempre hemos apostado por una progresividad fiscal y nunca hemos entrado en una postura demagógica de que hay que bajar los impuestos porque sí. Pero si fuese necesario, nosotros ya hemos propuesto varias fórmulas. Una es grabar el IBI a las viviendas vacías, como así contempla la nueva ley de vivienda, y así también se fomentaría que entrasen en el mercado del alquiler. O también se podría subir el tipo del 10% para los locales con mayor valor catastral de las diferentes actividades económicas. Creemos que los que más tienen, más tienen que aportar, y esta sería una fórmula para ello, si es que hay que recaudar más. Ustedes traen hoy esta propuesta en un contexto en el que aumentan el número de concejales liberados y proponen subidas de salario exponenciales. La población de Segovia está indignada porque ustedes, nada más llegar al Gobierno, lo que proponen es que la ciudadanía pague más y ustedes cobrar más. Muchas gracias. Gracias.